Mi gente de Cinema Music, estamos de vuelta con el viejo Crisca. Estábamos diciendo que Hip Hop al parque y que este man va a encaramar 16 músicos en tarima. Necesito que me hables de eso. Bueno, eso no te puedo dar como tanto detalle porque queremos que sea sorpresa. Pero, 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 pues lo básico es si vamos con nuestro tema de batería, con guitarras, bajos. O sea, vamos todo el formato banda, pero pilas que también vamos a un system. O sea, también hay que saber a dónde vamos. Hip Hop al parque es un festival de rap. Nosotros tocamos la banda y la banda la hacemos sonar a rap. Pero también yo fui público a ese festival y a mí también me gusta ir allá y escuchar la pista original y la voz original. Es también como un gustico que le vamos a dar como en el festival. Pero ahí vamos a estar toda esa banda. Tengo invitados nacionales e internacionales. Ahí, mejor dicho, después compartimos el video. En la jugada, en la jugada. Ya los veo. No digamos mucho para que caigan a Hip Hop al parque. Además que lo chévere, a mí me gusta ese montón de músicos porque en la escena en vivo que traquee una banda es lo que hace precisamente que la música sea en vivo. Es lo que te da esa sensación diferente. Yo quiero que hablemos de algo chévere que me imagino que tú eres muy talentoso para eso. Muchas personas que te siguen a ti, muchas personas que siguen el género del Hip Hop, del Rap, que de pronto se meten sus estancaditas a la hora de escribir. ¿Tú en qué te inspiran? ¿Tú cómo haces? ¿Cómo llegas a tu momento de inspiración en el cual tú dices, pum, tengo la mente lista para componer? Sacas papel y lápiz, escribes en el computador, en el iPad, en el celular. ¿Dónde escribes? ¿Cómo es tu proceso? Sapeale aquí a la gente para que aprendan, para que estén en la jugada. Pues yo soy nueva escuela y nueva escuela escribe en el celular. Son muy pocos los raperos, no sé, otras escenas que escriben todavía con hoja y lápiz. Y es bacano. Estuvimos en un campamento en México hace poquito y varios de ahí le metían así y me pareció chévere. Pero yo no lo hago así porque yo no me entiendo mi letra. Yo tengo una letra muy fea. Y yo veía las hojas de ellos así toda desordenada y como que yo, ¿cómo hace? En cambio yo el celular bien, le voy poniendo las tildes, las comitas bien, para entenderlo y poder interpretarlo. O sea, tú en el colegio escribían y después cuando ibas a estudiar y yo, esta vaina. Sí soy, sí soy. Así fue. Y no, Jesús, yo pues escribo ahí, pero nada, yo inclusive uso mucho pista de internet, beats de internet. Cuando siempre me están mandando los productores beats, pero a veces no es lo que busco, lo que quiero y estoy en el mood. Entonces, nada, me parcho en el estudio, en mi casa, relajado, con mi gente, si estoy yo solo, pongo musiquita referente, pongo beats y empiezo a escribir. Y ahí va saliendo. Ah, qué chévere. Y voy viendo, y voy viendo cuáles son las canciones o letricas que van cuadrando. Otra cosa que yo hago mucho es que yo freestyleo mucho, como en parches, entonces yo siempre pongo a grabar el celular. Ah, mira, tremenda técnica. Entonces, ¿por qué? Porque en el freestyle salen las mejores canciones, a veces las mejores rimas, improvisado. Entonces, empiezo a conectarlas y empiezo a oír, ah, esta frase es chévere, va para este tema. Desde aquí empiezo o la voy construyendo. Y es como una vaina, no es tan rutina ni tan fórmula, realmente siempre uso como diferentes maneras, diferentes momentos, incluso cambio las luces de diferente color. Es como que lo que va saliendo, como que no trato de constringirme a una rutina, porque no es eso, no es una rutina a mí. La música no es una rutina y creo que es por eso que siempre lo sigo haciendo, con mucho amor y me divierto. Oye, tengo mucha curiosidad, ahora que mencionas el tema del freestyle, ¿cómo se entrena esa vaina? Haciéndolo o simplemente, o sea, porque yo admiro mucho a las personas que son súper buenas en freestyle porque tienen un léxico bastante amplio. No me refiero a léxico de palabras rebuscadas y sofisticadas, sino a tener las palabras aquí en la cabeza, en el borde de la lengua, para soltarlas de una vez. ¿Tú cómo le cogiste el swing a esa vaina? ¿Es entrenar o es leer o es qué? Claro, todo es entrenar, pero yo siento que lo primero es soltarse, es soltarse, es empezar a... Yo, por ejemplo, un ejercicio muy fácil que uso es pongo el beat y empiezo a hablar. Entonces, ¿sabes qué? Voy poniendo el beat y estamos aquí hablando y después le voy metiendo el flow, después la voy rimando yo. Y si me dices, vas hablando. Y ya después rapeas, primero hablas, porque uno antes de empezar a caminar hay que gatear. Entonces, antes de empezar a rapear hay que saber hablar. ¿Sobre qué? Sobre una pista. Ya cuando sepas hablar sobre una pista, pues ya le metes el rap, que es lo más fácil. Y ya para entrenamientos más difíciles, como que voy en la calle con los audífonos o el beat en la mente y veo las placas, las patentes del carro. Entonces, la de P a C. Entonces, proyectil, armamento, no sé, ¿sí me entiendes? Empiezo a buscar. ¡Wow! Eso está genial. Como para practicar la velocidad, porque realmente, claro, el tener un léxico amplio te ayuda, pero no lo es todo. Es porque nada te sirve el vocabulario si no tienes la velocidad y la agilidad mental para conectar con tu boca. Entonces, también, un poco de ambos, un poco de ambos. ¿Y no te han pasado cacharros así en un freestyle que está... y se te enreda la lengua? Sí, claro. Y yo empecé freestyleando y en batallas, pero yo me retiré porque siempre perdía. No era tan bueno para eso, para batallar. ¿Y qué siempre perdía? Porque yo cuando freestyleo, fluyo y siento la música y mejor llevar. Fluyo y digo cualquier cosa que se me va pasando. Y en la batalla, pues, es como un rigor, como una presión. Entonces, no me gusta. Entonces, por eso dejé de participar yo como competidor. Pero yo todo el tiempo estoy freestyleando y no, pues, se enreda uno, pero pues uno la pilotea y uno otra vez la retoma. Es freestylear. Entonces, está cool. Y es bueno para los shows. A veces olvidan las letras y tú, pues, ¿qué haces? Pues, freestyleas. Ah, claro. Eso es tremenda arma secreta. Procurar no, pero, pues, cuando toca, toca. Claro que sí, viejo Crisca. Bueno, vamos a hacer otro pequeño cortecito. Voy a coger la guitarra y vamos a ver qué nos sale. Hay alguna canción tuya. Bueno, de una, de una va a pasar. Sale. Entonces, ya regresamos. Todo bien. No se me muevan de aquí, que esto está buenísimo. Listo, viejo Crisca. Vamos a ver con esta vaina cómo nos va. Ya. 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 Y es. Ya. 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 Tengo más de lo que quise de cuando niño soñé. Pienso más en el futuro galgo que jamás pensé. Fue las mis convicciones per se. Y más directo que la definición de pelea. Pelea. Tras pelea casi mantenía en casa. Por escaparme para el chafristal en la plaza. Queriendo cumplir mis sueños, ir en contra de la masa. Colándome en transmilenio porque la plata no alcanza. Y en ese entonces no me dedicaba más que ser exitoso para comprarle una casa. Mamá, hacer lo que pocos han podido lograr, pero que no han podido. Porque el tiempo no da entre la rutina y lo necesario para vivir. Con lo poco que queda libre tiene que rendir. Pero qué lindo estar vivo, el aire sentir. Además te prometí que no me iba a rendir. Hey viejo Crisca, firme, firme. ¿Fino, fino? Hey viejo men, mándale un saludo ahí a toda la gente que te sigan en tus redes. La invitación para Hip Hop al Parque. Y todo lo que quieras decir es el momento. Familia, un gusto haber estado acá. Este es Crisca, a.k.a. El Gordo de Oro. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como Crisca Oficial. Y nos vemos el 22 o 23 de julio en Hip Hop al Parque. Allá los espero. Vamos con un formato de locos. Y esto es Rap de Bogotá. Hey, en la jugada, gente de Cinema Music, nos pidamos la próxima con más de la música independiente. Así que, en la jugada.